Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Yo soy Juan Frenza y hoy llega un episodio un poquito frío, vamos a decirlo. Hoy ha venido al podcast una persona que admiro muchísimo, que respeto todo lo que hace, que creo que tiene muchas cosas que contarnos. Él es instructor de Wim Hof, el método Wim Hof, certificado, porque esto es importante, que hay mucha gente por ahí que ahora hablaremos que va diciendo que sí, pero no sé yo qué tanto. Es un placer, es un honor recibir hoy aquí a Arturo. Bienvenido, más conocido como Ice Chaman. Gracias, Juan. Encantado de estar acá. ¿Tu apellido es Pascacio? Sí, ese es mi apellido. Arturo Pascacio. Correcto. Es un honor tenerte aquí en el podcast hoy. Gracias, Juan. Gracias por venir. Nada, tío, o sea, ya me ha dado frío. Ya me ha dado frío solo de pensarlo. Bueno, yo quería que habláramos un poquito sobre el método Wim Hof, porque creo que está muy de moda, todo el mundo habla, parece que en historias de Instagram todo el mundo se quiere hacer la foto, pero ¿qué hay detrás de todo eso? Siento que a veces las modas son muy pasajeras, pero realmente creo que hay un propósito detrás, hay unas investigaciones, hay unos estudios y hay muchas cosas que creo que a veces la gente no hace bien, ¿no? Como el tema de las respiraciones que ahora me contarás tú y hay muchas cosas como que yo dije, necesito hacer un episodio donde venga alguien, sobre todo que sea discípulo de este hombre y nos cuente. Así que nada, tío, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, Juan. Pues muy bien, muy contento de estar acá y gracias por la invitación. Feliz de compartir esto y de explicarle a la gente un poquito más sobre el método, que creo que está muy padre y sobre todo con muchos beneficios. Cuando lo haces bien, cuando entiendes de qué se trata, porque justo la democratización, yo digo, de la comunicación, pues tiene cosas muy buenas, que es todo el mundo tiene acceso a comunicar y a ver cosas de todo tipo. Pero también tiene cosas, pues no tan positivas, que es desinformación. Y bueno, creo que eso es mucho de lo que pasa a veces cuando la gente ve a alguien en una tina de hielos y dice, o sea, bueno, primero piensa que, pues no, nunca podría hacerlo y que hay una resistencia ahí enorme, ¿no? Pero luego la gente también piensa que solo es eso, que solo se trata de meterse a una tina de hielos. Y entonces descontextualiza todo el método y surgen así, pues, todas estas, pues, malas informaciones de qué es y qué no es, ¿no? Pero el método en realidad es muy sencillo. El método de Wim Hof es inventado por Wim Hof, ese es el nombre del creador, es un holandés. Y, pues, básicamente es un método que tiene tres pilares. Exposición al frío, que es cuando ves que se van a tener la tina de hielos, respiración especial y mentalidad y compromiso. Esos son los tres pilares del método de Wim Hof. Y, pues, desde ahí partimos a profundizar en cada uno de ellos, en típicamente un taller, un curso que dura varias horas y donde un instructor certificado te puede explicar el método para que tú te lleves esa herramienta a tu casa y puedas seguirlo practicando diariamente. Ok. Te iba a preguntar, ¿qué es el método Wim Hof? Pero ya me lo has explicado perfectamente, así que, pim, pam, vamos a lo siguiente. Todo el mundo dirá, método Wim Hof, ¿de dónde viene esto? Viene del nombre de la propia persona que se lo inventó. ¿Quién es esta persona? ¿Quién es Wim Hof? Wim Hof, como te decía, es un holandés. Yo lo describo muchas veces como un happy hippie, porque es esta persona que, si tú lees su libro, y los invito a que lean su libro, es una maravilla, así se llama Wim Hof. Ese libro habla justamente de toda su vida, ¿no? Como fue esta persona que, pues, tenía recursos limitados, vivía en Europa, se casó con una española, vivió en estas casas donde muchas personas que no tienen hogar viven y, bueno, pasó muchas cosas. Pero siempre un cuate muy conectado, desde muy joven, con todas las prácticas de, yo diría, de desarrollo personal o de introspección, incluyendo yoga y métodos de respiración de diferentes formas. Y él descubre que, pues, al vivir en esos lugares tan fríos, como Holanda, donde hay lagos congelados en frente de tu casa, descubre que el frío, un día en su locura, pues, dice, desde chiquito le llamaba mucho la atención. Se quedaba, estuvo a punto de darle hipotermia varias veces porque quedaba en la nieve, este, acostado y la sensación que tenía del frío era de mucha paz. Entonces, empieza a explorar el tema del frío y un día decide meterse, pues, a un lago congelado y se da cuenta que es una locura en términos de lo que él siente en el cuerpo, sobre todo durante y después. Entonces, se da cuenta que al meterse al frío, él de pronto, todos los pensamientos que tenía, toda la ansiedad, toda la, incluso, depresión, todas las cosas que él estaba ahí como, pues, con dificultad para callar a la mente, yo diría. Cuando te metes al agua es como un momento de ultrapresencia y de decir, solo estoy haciendo esto, estoy en sobrevivencia, en supervivencia y solo estoy aquí y ahora. Entonces, se da cuenta de esto, sale del lago congelado y se siente increíble. Un tema hormonal maravilloso, de literal felicidad, absoluta. Entonces, dice, guau, este, este es mi lugar ahora, ¿no? Este es mi lugar preferido ahora porque aquí encuentro todo esto. Y a raíz de eso, también se da cuenta de que haciendo ciertas respiraciones, antes de entrar al hielo, digamos que su cuerpo está mejor preparado, su mente está mejor preparada y puede manejar esa situación de estrés mucho mejor. Entonces, a lo largo de los años, él lo empieza a hacer, lo empieza a practicar y, pues, era simplemente el loco del pueblo, ¿no? Porque era, pues, se va a morir algún día este tipo, ¿no? Y no pasa de ahí, de manera ahí, este, publicidad de boca en boca, un poco, la gente iba diciendo, oye, ¿y qué haces? ¿y por qué? ¿y qué sientes? Pero no pasaba de un círculo muy pequeño. Pero pasa algo muy interesante que es, para mí lo más, yo digo que todo es perfecto, siempre hablo de todo es perfecto, todo lo que pasa. O sea, cuando queremos encontrarle algo a la imperfección, no existe. O sea, si está pasando es perfecto. Yo digo que es el momento donde él le pasa que su esposa se suicida. Su esposa tenía una enfermedad mental, es algo similar a esquizofrenia. Entonces, decide suicidarse y se queda él con cuatro niños pequeños. Entonces, imagínate el proceso de un papá de perder a su esposa, quedarse al frente de cuatro niños. Y él dice, bueno, lo único, muy frustrado porque decía, ¿cómo es que la medicina tradicional no pudo ayudarle a mi esposa? En el hospital o donde fuera que estuviera. Y él, desde ese momento, dice, yo cuando, lo único que me salva de todos estos pensamientos, de todas estas sensaciones, y de la ansiedad, y del estrés, es el hielo. Entonces, él hablaba mucho de que el hielo es mi maestro. Y así lo manejaba, ¿no? Entonces, a partir de ahí, digamos que se clavó mucho más en el tema de la exposición al frío, porque ahí encontró un lugar donde salir de toda esta desesperanza que había generado este evento. Y ahí, o sea, empieza a decir, bueno, realmente esto que estoy haciendo hubiera sido perfecto para ayudarle a mi esposa. Entonces, voy a clavarme en enseñárselo a la gente, en generar un método alrededor de esto. Pero fue perfecto porque sabes que la única manera en la que la gente a veces se acerca a alguien para, pues, preguntarle qué hace y qué onda con estas locuras del hielo, es en momentos como esos. Cuando se muere tu esposa, el ruido mediático alrededor de eso fue enorme. Ya te imaginarás todos los medios buscando a Wim Hof para decirle, oye, qué mala onda lo de tu esposa. Pero, por cierto, ¿qué onda con esto del hielo? Y ahí, realmente ese momento se convierte en un escaparate para Wim Hof. ¡Guau, qué locura! Claro, todos lo hemos visto a este señor en Instagram, como lo dices tú, ¿no? Como este hippie feliz ahí metido en el hielo y con una naturalidad que tú dices, señor mío, tiene que hacer un frío ahí. Vamos a contextualizar. O sea, tú vienes de estar muchísimos años en el mundo del marketing y de repente te metes a ser instructor de inmersiones en hielo, del método Wim Hof. O sea, ¿qué te lleva a saltar de las oficinas a de repente estar ahí con el hielo y a meterte en un mindset como muy distinto, ¿no? Claro. En esta idea de que todo es perfecto, también para mí el momento de perfección también llegó con la pandemia, ¿no? Donde, pues imagínate, yo toda mi vida trabajando para compañías súper grandes, dirigiendo departamentos de marketing, etcétera. Y luego una agencia de publicidad y de marketing, ¿no? Que era un poquito el negocio que prácticamente estuve ahí dirigiendo durante 13 años. Y de pronto la pandemia fue como este momento donde, pues back to basics, todos nos regresamos a la casa y entonces todo lo que hacías se cuestionó porque, pues de repente ya no estaba ese ingreso o ya no estaba ese cliente o ya no estaba la dinámica diaria, ¿no? Y entonces era como, ¿quién soy yo sin esta dinámica diaria? Sin este ingreso, sin este... Y entonces eso removió todo. Y para mí fue una gran oportunidad para regresar a hacer las cosas que me encantaban, que era leer muchísimo y escuchar podcasts. Entonces, justo en ese momento escuché un podcast donde Juanpa, el primer instructor que hay en México de este método, estaba hablando de esto, del método Wim Hof. Dije, ¡guau! ¡Qué increíble! Suena todos los beneficios que hay, ¡qué increíble suena! Todas las cosas que están ahí de oportunidad para salir de este tema de pandemia donde se supone que nos podemos enfermar, donde se supone que hay mucha gente que está sufriendo de enfermedades mentales porque la ansiedad, porque... Entonces dije, nada, lo voy a practicar. O sea, no pierdo nada y yo lo que no quiero evidentemente es enfermarme, ¿no? Entonces lo empiezo a practicar. Busco en YouTube, me meto, empiezo a respirar y digo, ¿qué es esto? O sea, desde el primer día digo, ¡guau! O sea, pude callar a la mente, me pude relajar, pude soltar toda la ansiedad que tenía. Yo estaba bajo mucho estrés. O sea, mucho estrés, de verdad, entre el tema de los clientes y el tema de, ¿sabes? Los ingresos en ese momento, muchas cosas. Yo pues dejaba la piel en esa agencia, ¿no? Entonces, de pronto el ir a un lugar como si yo fuera un monje budista experimentado y sentirme tranquilo, sentirme conectado. Decía, esto no puede ser. O sea, ¿por qué no me habían avisado? Y a partir de ahí dije, esto, esto es. O sea, tengo, yo llevaba muchos años en el mundo del desarrollo personal como participante, digamos, yendo a muchos retiros, talleres, haciendo de todo, aprendiendo de todo. Pero mi vida seguía, ¿no? A mil en el tema de marketing de la agencia. Y en ese momento, después de la respiración, así tuve como un enlightenment, un momento ahí de que dije, ya es tiempo. Ya es tiempo de hacer lo que realmente significa algo para mí. Y me ha costado sangre, sudor y lágrimas, de verdad. Porque como cualquier proceso y cualquier cambio tan drástico de soltar algo y de decir a mis casi, en ese momento, a mis casi 50 años, ¿no? Este decía, puta, ¿qué voy a hacer? Si lo único que sé hacer es esto, si lo único. Y cuesta, ¿no? O sea, cuesta decir, no importa. O sea, me puedo reinventar otra vez. Claro que sí es. Uno siempre se puede reinventar. Oye, ¿es el hielo que te ha rejuvenecido o tú ya siempre te has cuidado tan bien? Fíjate que si te enseño fotos mías, sí es el hielo. O sea, definitivamente la gente no me cree, pero si tú te pones a hacer respiraciones, las del método, y exposición al frío de manera continua. Estoy hablando todos los días. Químicamente cambian muchas cosas. Fisiológicamente cambian en mil cosas. Entre ellas desinflamas, te vuelves más alcalino. Obviamente se acelera el metabolismo, entonces he perdido mucho peso. Y el tema de la energía, Juan. O sea, de verdad, parece cliché y lo menciono luego muchas veces, pero me siento más, con más energía que a los 25, 30 años, ¿sabes? O sea, está muy cañón porque estás haciendo cosas para llevar a tu cuerpo a niveles de incomodidad donde o te despiertas o te despiertas. Y te digo, químicamente suceden muchas cosas. Entonces, sin duda, si ves fotos no me reconoces. O sea, de hace 10 años dices, ¿cómo? Otra persona, ¿no? Oye, ¿cómo es la formación con Wim Hof? ¿Te tienes que ir a Polonia? ¿Cuánto dura? ¿Te meten el hielo ahí en mitad de la nada? ¿Cómo funciona? Fíjate que la formación como instructor yo digo que es una parte muy, pues muy profunda porque es una formación que comienza online. Haces varias cosas online. Obviamente te piden que vayas a varios talleres con la gente que está ya dando talleres presenciales como parte de esa formación. Y después sí terminas la parte final del curso prácticamente un año después yendo a Polonia a vivir lo que es realmente el frío de haberas y meterte a esos lagos congelados. Ahora ya tienen más lugares en el mundo donde hacen estas certificaciones. Ya están también en España haciendo cosas. En fin, la verdad es que muchas están abriendo, o sea, está creciendo mucho afortunadamente esto. Qué padre porque más gente que se sienta bien, este maravilloso. Pero la experiencia de ir a Polonia es increíble porque él tiene una casa por ahí cerca de las montañas. La montaña está de Polonia que divide Polonia de Chequia, de la República Checa. Y parte del rollo es ir, meterte a los lados congelados, subir a la montaña sin camisa y en shorts. Es un poquito muy a su estilo. Y sobre todo la comunidad de gente que conoces de todo el mundo, más locos, que están cambiando su vida por diferentes razones. Es increíble. Oye, ¿cómo es Wim Hof? O sea, de que te metes al hielo, no aguantas y te dice, hombre, no, eres un nenaza, vuelve a meterte. ¿Cómo es? No, porque yo me lo imagino también un poco excéntrico, ¿no? Un poquito, un poquito... Fíjate que lo padre de Wim Hof es que es un cuate sin pelos en la lengua. Muy, pues muy como ese, sin ningún tipo de máscara, que eso es, yo creo que es lo más padre y lo más, para mí, la autenticidad de este cuate. Porque mira, si él quisiera, de verdad podría tener un impacto y un negocio y más dinero y mucho más poder. Pero en realidad a él solo le interesa regresar a la gente el poder de sentirse bien. O sea, física, mental y emocionalmente. Entonces el cuate es muy de, Juan, ¿qué onda? No, yo soy súper fiel. Vente acá. Aquí no hay frío. Tú pon tu mente en esto. Tú puedes. Tu cuerpo sabe qué hacer, sabiduría total, pa, 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 puta. Y tiene una energía el cuate que además te, o sea, te envuelve en tres segundos. Y de repente volteas y ya estás adentro de un lago congelado por primera vez. Nunca te habías ni bañado con agua fría en México y ya, ya, ¿sabes? O sea, es así. O sea, es un cuate que no, no es gradual, ni es como, bueno, poquito a poco y mira, y vamos a hacerlo safe. Y es como, oh, tú puedes. O sea, como que el tema de, eres un espíritu, un ser increíble, te va a ayudar a descubrirlo. O sea, te reta en ese sentido, ¿no? O sea, porque, y hay muchos documentales de gente que ha ido por primera vez a verlo, este, a Polonia, y así, o sea, lo que te estoy platicando es real. O sea, oye, pero yo no, nunca me he bañado con agua fría, cállese, ¿no? Y vengas de acá y tú puedes y papá, obviamente sin forzar nada y sin, ¿no? Pero, pero es muy así, es energía que contagia. Entonces, es, y es un poco el estilo, ¿no? En términos generales. Es un cuate cero estructurado, pero muy como de puro corazón, ¿sabes? O sea, como esta idea de, de aquí no hay ninguna agenda, vamos a ver cómo fluye, y pues igual y te metes, oye, igual y mañana, o sea, no hay, ¿no? Es un rollo ahí de, palomita, ya estudiaste, Es su esencia, digamos. Es su esencia. Lo padre es que han, claro, estructurado un poco y disciplinado un poco el tema del método, gracias a sus hijos, justo porque su hijo mayor es el que un poco ha puesto la estructura. Ha visto el negocio. Que él no tiene. Sí, pero afortunadamente, a raíz de que ese negocio existe, pues entonces puedes impactar a mucha más gente, sino sería algo que no hubiera salido del pueblito de Holanda. Claro, no, totalmente. Oye, ¿sabes que corren tiempos donde todo el mundo quiere saber las fuentes, todo el mundo quiere saber qué dice la ciencia? Entonces yo te tengo que preguntar, ¿qué base científica tiene el método Wim Hof, las inversiones en hielo? Claro. Otra vez, el método no solo es el hielo, o sea, nada más para, hablando del método justo, hay muchos estudios que miden qué pasa cuando tú haces las respiraciones, el método, que para mí es lo más poderoso, by the way, el tema del hielo tiene muchos beneficios, pero si tú solamente te acuestas y haces las respiraciones del método, uff, o sea, tu vida cambia de mil maneras. Pero bueno, ahora hablemos de las dos cosas, de las respiraciones y del frío. De entrada, por ejemplo, hay un estudio que es el más famoso, que es un estudio que le hacen a él, que se llama Radbot, y es el estudio que le inyectan un endotoxin al torrente sanguíneo para comprobar dos cosas. Una, que un ser humano puede acceder a su sistema nervioso autónomo. Y dos, que un ser humano puede controlar la respuesta de su sistema inmune. Esas dos cosas, los libros de medicina dicen que no se puede, porque el sistema nervioso autónomo es autónomo, es automático, tú no decides cuánta más glucosa puedes producir. Sin embargo, si tú cambias el patrón de respiración, puedes acceder a tu sistema nervioso autónomo y cambia todo. Tu proceso de digestión, tu proceso de vasoconstricción y vasodilatación, tu generación de hormonas. Cambia, bueno, absolutamente todo, ¿no? Los latidos de tu corazón, las vaseleras, más glucosa, en fin. O sea, todo lo que controla absolutamente todo en tu cuerpo, que es este sistema eléctrico, el sistema nervioso, se regula con la respiración. Entonces, él demuestra que al hacer las respiraciones del método y inyectar la endotoxina en el cuerpo, que era una bacteria que se llama E. coli, es súper fuerte, es el primer ser humano que le inyectan esa bacteria y no le pasa nada. Todos los seres humanos anteriores, pues, diarrea, vómito, fiebre, etcétera, porque, claro, esa bacteria está haciendo lo suyo en el cuerpo. Entonces, ese es el primer estudio. De ahí han hecho muchos estudios más. La verdad es que está, todos los estudios están disponibles. Si te metes a wimhoffmethod.com y le pones en la parte de ciencia, puedes acceder a todos los estudios que hay disponibles. Y es increíble la cantidad de soporte que ya hay en diferentes cosas. Por ejemplo, no solo para, me están inyectando una endotoxina ahorita y la estoy combatiendo y no me pasa nada, sino, oye, yo ya tengo una condición. Vamos a decir, artritis reumatoide o alguna enfermedad autoinmune. Bueno, en este caso, comprueban que si tú ya tienes una condición, en este caso hacen un estudio también donde la parte de los dolores o de los síntomas que tiene esa enfermedad en específica que estudian, disminuye entre 50 y 60%, simplemente haciendo las respiraciones y la exposición al frío. Entonces, imagínate, para cualquier persona que tiene una condición, tener esas disminuciones en papel probada, o sea, es una locura. Anecdóticamente, hay muchas otras enfermedades que se están investigando, que se están documentando, que se están haciendo los soportes científicos, pero tarda mucho tiempo, ¿no? Porque hay gente que habla, si tú buscas esclerosis múltiple, o cáncer, o lupus, o incluso temas básicos de enfermedad mental como ansiedad. Bueno, digo, no enfermedad mental porque es una condición mental, vamos a pensar, ¿no? La ansiedad que puede traducirse en cosas más graves, como, bueno, estos temas de desórdenes mentales y temas incluso de esquizofrenia, Alzheimer, etc. De todo hay anécdotas increíbles de gente, tumores, o sea, instructores que están contándote, yo hace dos años tenía un tumor, empecé a practicar Wim Hof, ya no hay tumor. Y no hice nada, pero son muchas anécdotas. Entonces, lo que está haciendo el método es ir probando con la ciencia poco a poco esto, pero no es un proceso fácil porque normalmente quienes patrocinan estos estudios son las farmacéuticas. Entonces, claramente no hay, o sea, hay conflictos de interés enormes, ¿no? Claro, lógico. A las farmacéuticas no les interesa que llegue una cosa así tan, que puedas hacer en tu casa. En tu casa ya te olvidas de la pastilla, ¿no? Claro, no, no. Para la ansiedad, para la depresión, imagínate. Totalmente. Sí, 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 es todo un tema. Yo te quería preguntar, para todas esas personas que de repente van el fin de semana con sus amigos, compran una alberquita y le meten hielos y tal, pero no hacen las respiraciones del método Wim Hof, ¿qué les puedes decir? ¿Realmente la experiencia la están haciendo a medias? Uf, yo diría que menos de medias porque, o sea, insisto, la respiración para mí es lo más poderoso del método porque es donde realmente puedes hacer dos cosas. Una, físicamente tener muchos beneficios, como te digo, de desinflamación, de alcalinidad en la sangre, de generación de hormonas que te ayudan de mil maneras, ¿no? Las hormonas del estrés que son horméticas que te van a ayudar a ser más fuerte porque hay hormonas que, claro, si todo el día estás generando cortisol y adrenalina no es bueno, pero si generas un poco de cortisol, un poco de adrenalina durante un periodo pequeño, te haces más fuerte, ¿no? Pero más allá del tema físico, la respiración tiene cambios brutales en el estado de conciencia. Entonces tú puedes ir literal de niveles beta, que es donde estamos todo el tiempo, o beta alto en nuestras frecuencias cerebrales y simplemente con las respiraciones puedes bajar perfectamente a alfa. Y si te va bien hasta a teta o incluso a delta, o sea, estás en un nivel de frecuencias cerebrales mucho más bajas. Y verdaderamente, o sea, él dice, entre broma y broma, pero dice, you can get high on your own supply, porque es como si te pusieras high, pero sin necesidad de nada externo. Tú lo puedes hacer con tu respiración y cambiar los estados de conciencia. Y es ahí donde yo lo comparo mucho con procesos de meditación, donde dices, wow, o sea, no puede ser que en 15 minutos haciendo estas respiraciones ya estoy en un estado nivel zen, te digo, de budista del Himalaya, cuando hace 15 minutos era la persona más ansiosa del mundo. Entonces, ese tema para mí es brutal. O sea, eso es como la entrada, ¿no? Ahora, bueno, el frío tiene muchas otras cosas que ahorita sí que las platicamos, pero al final la combinación de las dos cosas es lo que hace muy poderoso el método. Entonces, por eso, insistir a la gente, no es solo los hielos. Y si estás haciendo solo, metiéndote una tina de hielo solamente, te estás perdiendo de mucho. Claro, es lo que te digo de las modas, es que siempre es lo mismo. Oye, ¿cuánto tiempo es lo máximo que puedes estar haciendo inmersiones en hielo? ¿Cuánto tiempo puedes durar dentro de una alberca con hielo? Porque te metes a Google y la desinformación es brutal. Es brutal. Mira, es una gran pregunta porque al final te voy a contestar en dos partes. Te voy a hablar primero de la parte segura, porque eso creo que es lo más importante para que sepa la gente. La primera inmersión que hagas en hielo no debe durar más de dos, máximo tres minutos. Entonces, eso por un tema de seguridad y de ver cómo reacciona tu cuerpo. Porque, ojo, esto tampoco es como que, puedas decir, para todos absolutamente. Hay contraindicaciones. Entonces, por ejemplo, si estás embarazada, no es recomendable meterse una tina de hielos. Hay mucho estrés ahí y no sabes de qué manera puede afectar lo que tienes ahí de desarrollo del bebé. Dos, casos de epilepsia, por ejemplo. No es recomendable porque también pueden ocurrir episodios. Tres, gente que tiene condiciones cardiovasculares muy graves, pues también hay que checar primero cuáles son esas condiciones y que cheque con el médico. Y hay niveles. No es lo mismo tener una presión alta, moderada, digamos, y controlada que alguien que está a punto de sufrir un infarto. Entonces, hay contraindicaciones para el médico. No es para todos al final del día. Tienes esta parte de ser muy consciente para entrarle. Pero aunque estés plenamente sano, es mucho estrés adentro de una tina de hielos. Y entonces, idealmente, es donde yo le sugiero a la gente, por favor, ve y hazlo con un instructor certificado que sabe muchas cosas que tú no sabes. ¿Qué? Bueno, te va a preparar. Te va a preparar físicamente, te va a preparar mentalmente durante este taller que dura varias horas. Va a tomar precauciones cuando vea alguna de estas cosas que te estoy diciendo. O si hay historias de diabetes o de migraña. Va a saber que hay que poner especial atención. O también va a ver las señales cuando estás ahí adentro. Porque pudo haberte preparado todo lo que quieres. Pero si tú estás adentro y el instructor ve las señales para que esto que va a suceder aquí no va a ser una buena experiencia para nadie, es alguien que te puede sacar a tiempo de una tina de hielos. Es decir, oye, vamos a replantearlo, ven otro día, o vamos a hacerlo de esta otra manera. O muchas señales que no ve cualquier persona que no está preparada. Y el problema de eso es que ahí es donde surgen los accidentes. Ahí es donde surge, bueno, nada, pues me dejaron seis minutos o siete minutos en mi primera inmersión y la persona sube un video a Instagram diciendo que lo de los hielos es un asco. Pues porque tuve una mala experiencia con una persona que no sabía y entonces ya se le durmieron las manos durante dos meses y ya se le murió el nervio de no sé qué. Porque ya sí hay miles de historias. Entonces, eso, nada de eso pasa si te apoyas con un instructor certificado que tiene todas las tablas para poderte ayudar en esa primera inmersión y darte la forma correcta de hacerlo. Ahora, entonces esa parte de protocolo de seguridad, dos minutos, máximo tres minutos, tu primera inmersión apoyado con un instructor certificado que sabe cómo prepararte y que sabe detectar las señales. Eso, ya, digamos, parte uno. Ahora, parte dos es, oye, yo ya fui con el instructor, me gustó y quiero empezar a explorar qué tanto más puedo estar, cómo me siento. Ok. Yo lo que siempre le digo a la gente es, a ver, explorar, puedes explorar, sin duda, pero con conciencia. ¿A qué me refiero con conciencia? Bueno, regresando a esta parte, en esos dos o tres minutos, si yo te digo, Juan, ahí tienes todos los beneficios. Todos estos beneficios que estamos hablando están ahí. ¿Para qué quieres más? O sea, es pregunta, porque, no, bueno, es que yo quiero ser el vikingo más cañón de toda la sala y publicar en Instagram que estuve 15 minutos. Ah, bueno, eso es un tema de ego enorme, pero los beneficios los tuviste desde los tres minutos, dos o tres minutos. Todo lo demás es, no lo necesitas. Y te pones en riesgo porque pueden pasar más cosas. Ahora, oye, no, bueno, pues quiero explorar con conciencia porque estoy en un lugar, la gente se adapta típicamente al minuto y medio. Todos los cuerpos típicamente del estrés del principio, se relajan y se adaptan, dicen, wow, puedo estar aquí más tiempo. Pero ahí es donde tienes que entrar con mucha conciencia, decir, bueno, quiero explorar, voy a quedar un minuto más y voy a regresar a ver cómo mi cuerpo se siente, cuánto tiempo tardé en recuperar mi temperatura, mi balance. Oye, lo hice muy bien. Ah, bueno, a lo siguiente lo hago cuatro minutos. A lo mejor a lo siguiente cinco minutos. Pero cada vez con conciencia de que lo que estoy es haciendo explorar. Explorar porque me quedé en meditación y puse un timer, eso sí, para que no se vaya a ir la onda. Pero es algo muy consciente. ¿Me explico? No es algo. Y es ahí donde sí quiero hacer el, pues tal vez el aviso a la gente, ¿no? De la desinformación está en el cuate que, eh, hoy estuve 24 minutos. Pues qué bueno, qué bueno por ti. Es un cuerpo diferente a los demás, pero hay personas que les puede dar hipotermia a los 13 minutos. Entonces, esa es desinformación. Claro. Que no necesitas estar 24 minutos en los chelos para obtener los beneficios de los que estamos hablando. Claro, y aparte es una locura, ¿no? Y es una locura. Y te expones a muchas cosas. Y entonces justo la persona que dice, no, yo solo estuve dos o tres, ya me siento un loser porque se le haya estuvo 24 minutos. Yo creo que tengo que llegar a 24 minutos. Es el ego. Y entonces ahí aparece el ego a decir, claro, esto se trata de un reto en el que el que dure más es el mejor. Y esa es la desinformación. Entonces, ¿cuál es la temperatura más baja registrada en la que la gente hace inversiones en hielo y no le pasa nada? A ver, eso también es muy importante porque no es lo mismo. Por ejemplo, una de las cosas que dice el método es bañate todos los días con agua fría. Y ya estás haciendo el método de Wim Hof. No necesitas meterte en una tina de hielo para decir, estoy haciendo el método. Si yo respiro, estas respiraciones que te digo que duran 15 minutos, y después me baño con agua fría, esas dos cosas, ya estoy haciendo el método de Wim Hof. El agua fría, por ejemplo, pues cualquier agua que esté de 18 grados hacia abajo se considera fría. Entonces, tú prendes la regadera aquí en México en invierno y sí sale fría. O sea, esa es suficiente. Te bañas dos, tres minutos con esa agua. Así puedes todo tu baño maravilloso. Y eso es suficiente. Ahora, ¿quiero una tina de hielos? Perfecto. Le echas muchos hielos. Normalmente todas esas temperaturas están por debajo de 10 grados. A lo mejor 7 grados, 5 grados, 3 grados, 2 grados y les pones muchísimo hielo porque el agua se congela en 0 grados. Entonces, digamos, lo que típicamente sucede en una tina de hielos es entre 3 y 5 grados, vamos a pensar. Cuando tú te metes a esa temperatura, lo recomendable son 2 minutos. Ahí tienes todos los beneficios. Es muy baja esa temperatura. Pero en Polonia tú te metiste mucho menos. Claro, lo que pasa es que en Polonia el río o el lago está congelado. Entonces, ya está en 0 grados. Pero abajo todavía circula el agua porque viene de la cascada, el río se sigue moviendo el agua, entonces no se logra congelar. Entonces, cuando el agua sigue en movimiento, sigue bajando su temperatura. Entonces, abajo, en esas corrientes, logras a veces menos 2 grados. Y entonces sí, o sea, un grado de diferencia ahí dices, wow, así sientes que está hablando la Virgen porque estás en un extremo muy grande, pero lo mismo. O sea, la idea es ser muy consciente y jugar con esos 2 o 3 minutos. Nosotros, como parte del entrenamiento, pues a veces exploramos. ¿Qué pasa si me quedo más? Pero pues tienes ahí un monitor al lado que se asegura de que todo bien y aún así tienes que poner mucha conciencia porque de pronto pueden suceder cosas hasta el más experimentado cuando se excede. Claro, me imagino. Y el cuerpo no siempre está igual todos los días. Que hay días que dices, sabes qué, hoy no tanto. Y es que, de verdad, no quiero romper el episodio, porque es mi podcast además. A mí es que me encantó la ducha de agua caliente. No, porque hay veces que yo digo, hostia, es que he estado leyendo todos los beneficios que tiene el agua fría en la piel y todo esto y dejo, es súper bueno, ¿no? Pero dices, es que a la hora de meterme en el frío es como que digo, Dios santo, no aguanto, ¿sabes? O sea, es como, no se me hace agradable, ¿sabes lo que te quiero decir? Entiendo lo de la preparación porque hay que prepararse para poder hacer eso. Yo creo que si de repente lo haces sin conciencia, te metes ahí al frío, es como de cuál es el propósito, ¿no? O sea, de hecho, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la finalidad del método Wim Hof de meterte en hielo? Así es. Mira, hablemos del hielo y de los beneficios físicos, ¿no? O sea, como dices, la piel, ¿no? La tonifica. Sí hay muchos cambios en la parte externa, pero también todo lo que sucede adentro. Por ejemplo, este tema del sistema circulatorio y respiratorio se mejora brutalmente porque todas las venas, cuerpo, todas las arterias se cierran, se van órganos vitales para protegerte acá, regresa. Entonces, ahí hay un beneficio enorme. También hay generación de hormonas, también hay dopamina, oxitocina, todas las hormonas de la felicidad. Por eso sales encantado de ahí, ¿no? Porque todas esas se generan. Hay una aceleración metabólica también porque generas más calor. Tu cuerpo al sentirse tan bajo en temperatura, dices, tengo que ayudarle, empiezas a generar calor, entonces, quemas grasa. Entonces, también para la gente que quiere estar más fit y tal, por supuesto, o sea, bajas de peso, quieras o no quieras, con el método. Entonces, muchos cambios físicos, pero, otra vez, ahí está el tema y por eso el tercer pilar del que no hemos hablado tanto es, bueno, sí, del frío ya hablamos, de la respiración ya hablamos, pero todo esto, para mí en realidad, todo lo que hace el método es para, está orientado a una sola cosa, que es, sí, los cambios físicos, maravilloso, pero ayudarte a cambiar las programaciones mentales que tienes, que es lo más poderoso, porque justo esta idea de soy frío lento es incómodo, no es agradable, sí, de eso se trata, porque la premisa es solamente en la incomodidad creces, solamente en la incomodidad te reinventas, solamente en la incomodidad te cuestionas los pensamientos que tienes, solamente en la incomodidad puedes decir, wow, soy capaz de mucho más, en la comodidad y en el confort, ya te la sabes, repites, repites, repites y te conviertes en una programación pues absoluta todo el tiempo y en una repetición, entonces lo que hace el método para mí es liberar el potencial del ser humano, como verdaderamente acercarte a estas ideas de, es que mis programaciones, mi mente dice que no soy feliz, me la paso tristeando, o estoy deprimido, o estoy ansioso, o yo no puedo con esto, o esto no es para mí, o sabes, todas estas cosas que el ser humano está lleno de eso. Total. Entonces cuando te metes al hielo para mí es eso, o sea, no te estás metiendo en una tienda de hielos, estás realmente diciendo de qué soy capaz, y entonces incomodándome de una manera, este es un vehículo nada más, para incomodarme y cuando salgo de ahí digo, guau, o sea, cómo se parece esto a otras partes de mi vida. Totalmente, o sea, a ver, voy a recapitular, me he puesto hasta nervioso, estaba imaginándome ya metido en la bañera y me he puesto nervioso. Que tú te metas a una ducha de agua fría o te metas en una tienda con hielos, uno, yo, desde la inexperiencia, creo que, por un lado, le das un golpe durísimo al ego y a la vez estás enfrentando el miedo, ¿no? Al final el miedo, todos tenemos miedo, ¿no? Yo siempre digo que Indiana Jones es un héroe porque tiene miedo y aún así entra en la cueva, si no tuviera miedo sería un loco. Evidentemente, cuando tú ves la tienda con hielo dices, ok, acepto el miedo y voy con él, le doy la mano al miedo y entro, pero siento que es como cuando tengo amigos que lo hacían y que lo hacen y digo, va, voy a probar yo medito mucho y dije, va, después de meditar y de orar y tal, me voy a pegar una ducha de agua fría a ver cómo yo y es una patada el ego, o sea, te sientes una mierda, te sientes súper pequeñito y de repente es como de, Dios mío, cómo me puede estar dominando el agua. Claro, pero justo se trata de eso porque en ese espacio cuando estás ahí como dices, es, pues, es tanta la incomodidad que vaya, ningún ser humano dice, qué padre está esto, o sea, digo, a lo mejor eventualmente cuando ya lo empiezas a integrar y ni así, yo digo que al final todo el mundo odia el frío pero les encanta el resultado que, claro, lo interesante y lo padre y lo bonito es lo que pasa después, es, ya te incomodaste, ya te metiste, ya, claro, la mente lo odia, pero el cuerpo sabe y entonces cuando sueltas esa lucha que hay ahí y le dices, pues, mente con toda la pena, programación, con toda la pena, pero esto va a suceder, estás de acuerdo, no estás de acuerdo, entonces estás reprogramando cosas y esa, y tú sales de ahí y dices, bueno, ya estuve incomodito, pero duró dos minutos, nada más, y todo el día estuviste feliz, entonces piensa en dos minutos de incomodidad y todo el día estar de que, bueno, o sea, ¿qué quieres? Me echenme al mundo porque yo ya tengo perspectiva y ya tuve mi primera victoria desde las siete de la mañana. Guau, o sea, en el momento en el que tú estás en una tina con hielo, haz un frío increíble, sientes como que te quema la piel, ese momento que sientes que más que te está dando frío, sientes como que te está quemando, ¿cuál es el discurso interno con el que uno empieza a pelear? ¿Es el ego que empieza a suceder en nuestro cerebro que nos está diciendo sal de aquí, ¿qué estás haciendo? Sí, lo interesante es que ese discurso o esas cosas que suceden en la mente le suceden a todas las personas que entran a ti. Y claro, si es la primera vez que lo haces, pues es mucho más intenso porque no vas a poder, esto es demasiado, siento cuchillos en la piel, me está quemando, ¿en qué momento decidí hacer esto? Bla, 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 no puedo. sabes, ahí es la mente salvándote haciendo lo que sabe hacer que es ponerte a salvo. Entonces te pide sal, pero justo eso es lo interesante, o sea, como si tú, por ejemplo, solo te enfocas en tu respiración, eventualmente ese diálogo interno para. ¿Cuándo para? Cuando tu cuerpo se adapta, pero tuviste que atravesar eso y ese atravesar es un entrenamiento para todas las otras cosas que vas a vivir en tu vida, donde la mente, pues sabes, siempre se va a aparecer para decirte, te lo dije, no podías, esto por acá, esto es muy difícil, entonces por eso digo que es el mejor entrenamiento mental y la mejor forma de cambiar para liberar tu potencial, porque cuando atraviesas todo eso, la gente dice, wow, pero si soy un superhombre, soy una supermujer, todo esto, ¿cómo me está limitando en mi mente en mi vida? Y eso solo, yo digo que lo aprendes a través del cuerpo. Cuando lo lees en un libro, difícilmente la mente dirá, ah, sí, claro, a partir de mañana empezamos, pero la realidad es que cuando lo experimentas en el cuerpo, la mente dice, no, pues, no hay que hacer, no hay nada que hacer, pero una vez no pasa nada, el chiste es todos los días me incomodo, todos los días estoy entrando a una mentalidad de crecimiento enorme. O sea, ¿con qué frecuencia es recomendable hacer inversiones en hielo? O sea, todos los días tres minutos, una vez a la semana, ¿cuál sería la... La recomendación para hacerlo fácil en lugares como México es que sea todos los días tanto respiración, estos 15 minutos de los que hablamos, como baños con agua fría. Eso es sí o sí de cajón. Si no quieres todo tu baño con agua fría, por lo menos dos minutos. Eso ya estás haciendo el método. Ahora, si tienes oportunidad de meterte a una tina de hielos una vez, dos veces o tres veces por semana, qué maravilla, porque eso va a ser de la experiencia algo mucho más intenso a nivel físico y a nivel mental, pero no la necesitas para tener los beneficios. Entonces, digo, porque hay mucha gente que ahora está con el tema del cold launch y teniendo sus tinas, ¿no? Este, que ya están... Que bueno, porque es una forma de exponerte al frío todos los días sin necesitar el tema del agua fría en el baño. Entonces, pues hay muchas celebridades y gente que lo están haciendo y por ahí hay un podcast de Huberman Lab que seguramente lo has escuchado que él habla del sweet spot donde están todos los beneficios. Él habla de 11 minutos a la semana divididos en tal vez tres veces, ¿no? Entonces, más o menos esa sería la recomendación desde un lado científico con un estudio que tiene este cuate, pero desde el lado del método de Wim Hof, mientras tú te bañes dos minutos todos los días con agua fría, estás... A mí siempre me encanta porque a lo largo de la historia siempre las personas que han descubierto algo, ahora hablamos de Wim Hof, se lo toman desde un lugar y luego aparecen como discípulos o no quiero decirlo así, pero un poco como charlatanes tomando eso y haciéndolo a su manera y diciendo, o sea, ni te lo inventaste tú pero has teorizado mucho más que el mismo que se lo inventó, ¿no? Entonces, es como de cada maestrillo su librillo, ¿no? Me imagino que cada quien lo aplica a su manera, al final creo que como todo es interpretable y el que lo haya visto pues dirá, ah, yo lo hago así y a mí me va bien, y es como de, bueno, órale, pues si a ti te va bien. Al final, yo creo que independientemente del método o lo que quieras hacer o la terapia alternativa es, te funciona, te hace estar mejor, te ayuda, listo, ya no tengo nada más que decirte, ¿sabes? O sea, si tú te has informado y por ejemplo que hago ayuno, siempre me dice la gente, Juan es... Y yo, no, 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 yo no soy experto en ayuno, o sea, investiga, ve y pregúntale a alguien que sepa, o sea, no te pongas a hacerlo porque yo lo hago, a mí me funciona, pero aguas, o sea, también ve, y sobre todo para quien esté escuchando este episodio, si estáis en México, por ejemplo, escribirle a Arturo, porque esto es importante hacerlo con personas que realmente estén certificadas y sepan, como el bien ha dicho, porque de repente le damos la rienda suelta, ay, por las risas con mis amigos, ya, por las risas, igual, espérate que no te salga mal la jugada y de repente tengas un tema y no sepas cómo asistirlo, ¿no? Porque estamos hablando de salud, entonces cuando hablamos de salud, yo siempre digo, parale un poquito de atención, ¿no? Y hablando de salud, Arturo, aquí siempre hablamos de salud mental, tú como instructor del método Wim Hof, ¿cómo cuidas tu salud mental? Pues mira, la verdad es que yo, con cosas muy sencillas, yo tengo una rutina diaria que justo incluye respiración todos los días en cuanto me levanto y para mí esa es el, mi, yo diría, mi forma que si no empiezo el día así, de pronto hay una diferencia brutal y la diferencia es justamente en este tema de ansiedad o no ansiedad. Entonces, ¿qué pasó hoy? Que la modernidad nos traga, ¿no? Entonces, despiertas y ya estás pensando si es que dormiste bien, claro, ya estás pensando en el pendiente, en la bronca, en la lana, en los hijos y el celular y te metes al tema y ya estás ahí. Entonces, arrancar así el día es una locura y justamente termina afectándote a nivel mental. Entonces, para mí respirar estos 15, 20 minutos en la mañana antes de hacer cualquier cosa, nomás el baño y regresar, es vital. De ahí no empiezo. La segunda parte de la rutina es hacer pequeños ejercicios, estiramientos, algo de calistenia, algo que me lleva media hora y que también genera endorfinas, me centra un poquito en la importancia de cuidar el cuerpo, me doy ese espacio. Baño con agua fría después, obviamente, que también te trae a este momento y otra vez, ahí si hay pensamientos, se van. O sea, bañate dos minutos con agua fría y si estás pensando en lo que estás pensando, se te va porque estás ahí. Y entonces, todo eso te vuelve, te vuelve a centrar y te da perspectiva mental de dónde estás, de lo que necesitas hacer. Ese para mí es mi rutina más importante. Y al final del día, media hora, 20 minutos de meditación antes de dormir, como para agradecer lo que sucedió, como para regresar a cualquier tema que tenga ahí de ansiedad y de cosas que no hiciste, que no eres, qué tal. Pensar un poquito a callar la mente. Para mí, esas son como las maneras más fáciles que han integrado mi rutina en los últimos años. Guau, y qué poco tiempo nos lleva, ¿no? O sea, estoy harto de repetirlo en este podcast, de verdad. Escuchen, Arturo, ya que no me escuchan a mí, o sea, son 40 minutos, una hora a lo sumo de todas las horas que tenemos en el día, ¿no? La gente siempre me dice en mis terapias, Juan, es que tengo mil cosas que hacer. A ver, cuéntame, ¿qué son mil cosas? Pues esto, esto, son seis cosas. ¿De mil? Tienes seis. O sea, ¿por qué dices que tienes mil? Porque al final el lenguaje crea realidades y le están mandando todo ese cortisol y todo ese estrés a tu cerebro y entonces tu cuerpo está estresado porque tiene mil cosas que hacer, entonces tu cuerpo se prepara para mil cosas. Pero eran seis y te sobraban cinco horas en el día donde podrías haber meditado, podrías haber hecho una ducha de agua fría, podrías haber hecho yoga, podrías haber hecho mil cosas y no lo hacemos. Nos apendejamos, estamos en el teléfono de una manera tan heavy, pero tan heavy. Lo primero que hace el noventa y tantos por ciento de la población es que se levanta, teléfono. Lo último que hacemos antes de dormir, teléfono. pantalla azul que tiene un impacto brutal en nuestro cerebro y no nos estamos dando cuenta, ¿sabes? Es tremendísimo. Oye, Arturo, con mucho cariño te quiero preguntar, ¿alguna vez a lo largo de tu vida has pasado o estás pasando por etapas de estrés, ansiedad o depresión? Muchas, muchas. Sobre todo en las etapas que te platicaba con el tema de la agencia, pues yo vivía en estrés, vivía en una ansiedad brutal porque al final yo no tenía ninguna de estas herramientas. Te platicaba que me encantaba el tema de desarrollo personal y que había asistido a muchos talleres, cursos y eso. Pero es justo esto, que no es algo que integres en tu vida, no es algo que de manera disciplinada dices esta es mi rutina diaria, voy de vez en cuando al taller, voy de vez en cuando al retiro, voy de vez en cuando y queremos que por eso es de vez en cuando, de vez en nunca tu vida cambie o tengas herramientas para manejar las cosas diferentes y entonces pues en mi vida me ha pasado de todo, digo no de todo pero muchas cosas de mucho estrés. divorcios que son muy estresantes, despidos, bancarrotas, secuestros, enfermedades, accidentes casi fatales, puta, temas con mis hijos de chiquitos de meses en el hospital y al final la vida que vivimos siempre nos sorprende con situaciones de mucho estrés y la verdad es que no tenemos o yo quisiera que toda la población tuviera herramientas como estas para poder manejar esas situaciones de estrés. Entonces sin duda yo he vivido muchas veces esos momentos de estrés y de ansiedad e incluso depresión y hoy que estoy en este lugar digo wow o sea no es que ya no hay estresores en mi vida, claro que los hay y claro que hay temas que tienes que afrontar pero pues con las herramientas de verdad la cosa cambia muchísimo. Wow claro o sea ahora me estaba volando la cabeza y o sea hablando de salud mental ¿qué impacto directo tiene el método Wim Hof o sea inversiones en hielo en nuestra salud mental? Yo de entrada digo que no hay depresión que se le resista al frío o sea insisto si un día te sientes así como pues con esta pocas ganas de nada sin sentido a la vida estar sabes o sea con las hormonas en el suelo levántate y métete a una ducha con agua fría o sea otra vez es como a nivel hormonal suceden tantas cosas que al final las hormonas somos hormonas también o sea la forma en la que nos sentimos todos los días es culpa de la oxitocina de la serotonina de la dopamina de las endorfinas nosotros tenemos la capacidad de regular la generación de esas hormonas con nuestra respiración y con una cosa tan intensa como el frío entonces imagínate que tú puedes acceder en realidad cuando dices accedes al sistema nervioso autónomo es porque generas esas hormonas entonces si te sientes en el suelo con una depresión absoluta sales si te sientes en el suelo porque tienes una ansiedad brutal sales a ver no estoy diciendo que sea la cura para las enfermedades mentales pero sin duda es un apoyo y una ayuda significativamente grande para cambiar tu estado tu estado cómo te sientes tu estado conciencia creo que desde ahí sobre todo con la práctica diaria yo apostaría insisto no hay no tengo en este momento un estudio para soportarte eso pero apostaría que es y ojalá así sea en 20 años la gente diga tienes esta enfermedad mental respire métete al frío that's it porque cambia tu estado de conciencia y te regresa químicamente lo que no puedes producir wow oye a lo largo de haber hecho todo esto de las respiraciones el método Winkhoff todo el tema del frío tienes menos frío o sea no lo estoy diciendo de broma o sea te abrigas menos sientes menos el frío en tu vida cotidiana si lo que pasa también y es algo digamos parte de la exposición continua al frío es que tu cuerpo empieza a generar una cosa que se llama grasa parda entonces esa grasa parda es digamos la grasa blanca que es la llantita lo que todo el mundo trabaja con eso para bajar de peso la grasa blanca almacena la energía y la grasa parda genera energía genera calor entonces tú cada vez que te metes al frío se activa la grasa parda que es una grasa que si no estás exponiéndote al frío no la tienes o no la reactivas en la medida en la que la tienes pues entonces está presente o la reactivaste ya en tu vida entonces tiendes a tener mayor resiliencia al frío porque ya tienes esta grasa parda es como si toda tu vida hubieras vivido en Finlandia que pasa cuando llegas a México y la gente pues está enchamarrada a 10 grados pues te rías ¿no? porque dices bueno pues yo estoy a menos 15 grados donde vivo todo el tiempo desde que nací entonces claro que estos climas pues se me hace hasta de verano ¿no? para mí entonces si generas esta resiliencia pero físicamente está digamos aunada a este tema de la generación o reactivación de esa parte ¿y por qué esta cosa de que si vas poco abrigado te vas a enfermar ¿no? siempre se nos ha dicho oye pero abrígate ¿no? esta cosa de madre de abuela de abrígate porque te vas a enfermar y luego dices ya pero o sea no lo entiendo o sea si se supone que el frío tiene beneficios para nosotros o sea abrigar o sea no lo entiendo muy bien eso eso está padrísimo porque justo eso que tocas es una de las cosas que cambias ¿no? que es la programación mental de esto me hace bien o esto está mal o esto es correcto o esto es incorrecto lo más básico pues es esto ¿no? que nos enseñaron las abuelas y las mamás por mala onda pero simplemente pues es algo que va pasando de generación en generación y quedan por cierto que es el frío te enferma bueno nada el frío no te enferma si yo me hubiera enfermado por el frío pues yo viviría enfermo y no me he enfermado entonces y todas las personas que todo el tiempo se están metiendo al frío lo que están haciendo es elevar su sistema inmuno en realidad porque se están exponiendo y te lo explico un poquito con el tema de los niños chiquitos ¿no? cuando si tú guardas a un niño en un departamento tres años y luego lo sacas al parque lo más seguro es que se enferme ¿cierto? porque no tiene anticuerpos generados ha estado rodeado de una burbuja y no le has permitido al cuerpo que se defienda si tú sacas al niño desde que tiene dos meses y sube y baja lo llevas a fiestas y etc el niño desarrolla anticuerpos y su cuerpo está más protegido para enfrentar el medio ambiente es un poco lo mismo con el tema del frío elevas tu sistema inmune entonces el tema de las chamarras o de andar descalzo o de ponerte en las corrientes de aire todo eso es una programación mental que alguien en algún momento lo relacionó con estaba haciendo esto y entonces se enfermó entonces fue esto pero eso no existe es hipocondría es hipocondría oye en las inversiones en hielo veo que todo el mundo se pone de hielo hasta aquí ¿por qué no entra a la cabeza? ok la recomendación es que no se meta a la cabeza porque puede haber un conflicto en el sistema nervioso el sistema nervioso la idea es que tiene esta parte de simpático y parasimpático es básicamente adrenalina y descanso o reparación del otro lado entonces hay un reflejo un acto reflejo de que si tú sumerges primero digamos la cabeza y todo esto se puede activar más bien el parasimpático que es el el de descanso el de relajación y todo tu demás cuerpo está en adrenalina y en simpático entonces esa es un conflicto digamos que el el cuerpo no sabe qué hacer no sabe si relajarse o activarse para el estrés entonces es un poco para evitar eso además de que el cráneo es muy delicado porque pues ahí puede haber temas o sea no hay nada de separación entre la cabeza y el el cerebro entonces puede haber temas ahí pues peligrosos de vasoconstricción cerebral que no quieres por eso es que no se recomienda esa parte en los talleres que hacemos por estos conflictos algunas personas lo hacen no lo hago cuando ya mi cuerpo está adaptado es decir ya pasó toda esta parte de de adrenalina mi cuerpo estuvo ahí generando esta adaptación poco a poco y llegó en un momento dado al parasimpático donde ya se relajó ya se adaptó todo el cuerpo y entonces sí meter la cabeza dos tres segundos pues es una experiencia increíble pero también con mucho cuidado de no exagerar en eso en ese tiempo para que pues no te vayas a marear no vayan a pasar otras cosas o sea pero la verdad es que no es algo que promueva ni que promueva el método en realidad es más de aquí para acá es donde están todos los beneficios ok me quedan dos preguntas antes de cerrar el episodio pero antes de pasar a esas dos preguntas hay algo que se nos olvida algo que quieras decir algo que digas híjole Juan no hiciste esa pregunta que tenías que hacer no creo que vamos bien muy bien podemos darle ahí el certificado a lo que hemos hablado perfecto perfecto mi querido Arturo este podcast siempre acaba con dos preguntas vale la última te la voy a hacer yo y la que viene a continuación te dejo que me hagas una pregunta a todos a mí así que puedes preguntarme lo que quieras ok ah pues yo ya ahorita ah de una ok cuando vas a ir a meterte a las llenas yo sabía pues es que claro es que yo de verdad chicos no soy perfecto a mí me había invitado Arturo días antes de grabar este episodio y no he podido no he podido porque estamos a muchas cosas pero voy a ir a uno de los próximos eventos que hagas sé que tienes próximamente un evento con Gianni mi chica una gran persona querida en este podcast y muy escuchada y tengo muchísimas ganas de hacerlo de verdad y me da todo el miedo lo reconozco tengo todo el miedo tengo todos los prejuicios los juicios todas mis inseguridades de meterme ahí porque yo soy una persona que pues ves ahora ya estoy hablando como una creencia limitante que yo me he puesto que es que yo no tolero el frío incluso me he estado en Nepal he estado en montañas he estado en Chile he estado en sitios fría así que tú dices no mames y o sea me bloqueo muchísimo 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 es una cosa de hecho a mí donde más me me fastidia el frío son los pies como si tengo frío en los pies ya da igual lo abrigado que vaya es como se me congelan los pies y hace como unos meses tenía tenía los pies muy hinchados por una lesión y me los ponía en hielo y decía si solo los hielos o sea solo los pies y lo estoy pasando fatal como será me entero y se lo decía a Jan y me veía en casa y decía Dios mío yo no puedo hacer eso si me estoy muriendo y tengo solo los pies en un barreño en mi casa calentito pero si lo quiero hacer lo quiero hacer porque al final me llama la atención me parece muy interesante he leído muchísimo acerca de esto y pues también me quiero beneficiar de los beneficios que tiene esto podemos hacer un reto público de que el 24 de marzo vayas 24 de marzo verán mi foto en Instagram con una persona instructora certificada que es Arturo voy a ir buenísimo voy a ir porque porque si es si es necesario tío es necesario ahí vemos las agendas pero si que uno de los próximos eventos que haga si voy a ir porque creo que al final el reto siempre está en encontrar como maneras que te ayuden a entenderte a ti y afrontar como retos y gestionar este esto llamado cerebro que es todo un mundo muy peculiar totalmente mi querido Arturo si tuvieras la oportunidad de ponerte delante del Arturo que fuiste con 15 años sabiendo todo lo que sabes todo lo que has vivido que le dirías hace 15 años o a los 15 a los 15 años le diría que que confiara que confiara que todo es perfecto que todo lo que va a pasar en su vida es por una razón todo pasa para bien si bien lo tomamos si para bien o para o sea al final no hay ni bien ni mal para mí o sea simplemente es como es parte de la experiencia la que venimos así que hemos venido a jugar relájate confía relaja la raja que se ven en España mi querido Arturo ha sido un placer enorme de verdad te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de venir de compartirnos y por favor a todas las personas que estéis escuchando este episodio vayan a escribirlo Arturo si están interesados interesadas en hacer inversiones en hielo en saber lo que es el método Wim Hof de verdad con una persona que realmente está certificada por este señor yo soy Juan Frenza ha sido un placer y nos vemos en el próximo episodio bye